Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Volví al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy ve al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo al amor y a ese le tengo Gracias por ver el video